Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol Amnistía Internacional, una de las organizaciones más importantes del mundo y que vela por la defensa de los derechos humanos, dio a conocer un informe sobre los hechos registrados en Cali en el marco del paro nacional. Estas son sus conclusiones. Para Amnistía Internacional, la conclusión de lo ocurrido en Cali durante las protestas es una. Los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios violaron sistemáticamente los derechos humanos de los manifestantes en la capital del Valle del Cauca. Básicamente, la conclusión principal a la que arribamos en el informe es el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el uso ilegal de armas letales y otras armas menos letales y con mucha preocupación, observamos con mucha preocupación casos de paramilitalismo urbano. En el documento, denominado Cali en el epicentro de la represión, se analizan tres acontecimientos específicos. El primero, ocurrido el 3 de mayo, cuando en medio de la denominada Operación Siloe de la policía perdió la vida el joven Kevin Agudelo. En el material videográfico que hemos podido verificar, se evidencian agentes de la fuerza pública utilizando armamento letal y no se tiene evidencia, no se evidencia del material que hemos verificado en ningún momento que la manifestación representara un riesgo para la vida, para la integridad, que representara una amenaza contra los agentes de la fuerza pública. El segundo hecho analizado fue el ataque contra la minga indígena el 9 de mayo. Allí, según muestran varios videos, hubo presencia de civiles armados en presencia de agentes de la policía y resultó herida una líder indígena. Este no es un ataque, no es un ataque fortuito, sino que tienen evidencia, de hecho, a conversaciones a las que ha accedido a Amnistía Internacional de manera confidencial, en el que sería un ataque premeditado para atacar a los participantes de la minga. Y el tercero, dice el informe de Amnistía Internacional, fue el ocurrido el 28 de mayo, cuando se registraron excesos de fuerza en las afueras de la Universidad del Valle y donde hubo denuncias de tortura contra los manifestantes capturados. Los jóvenes denuncian haber sido golpeados, haber sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, obligándolos a incriminarse. Dice el informe del organismo internacional, que los hechos ocurridos no fueron aislados. Concluimos principalmente que esta no es una situación aislada, sino que responde a un patrón de infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica en el país. El informe insta a las autoridades colombianas a detener la represión en las manifestaciones y evitar el uso de armas letales para dispersar multitudes. Y se refieren específicamente al uso del dispositivo Venom. Su uso no se regula solamente teniendo un protocolo y teniendo entrenamiento. Este uso, el uso de este dispositivo puede resultar letal y nosotros, como Amnistía Internacional, estamos recomendando que se deje de utilizar. Amnistía Internacional sugiere en el informe que el gobierno inicie las investigaciones independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos en el marco del paro nacional. Y espera que los cambios anunciados por el presidente Iván Duque al interior de la policía representen una nueva visión hacia el respeto de los derechos humanos y la protesta pacífica.